¡Ai! ¡Ai! ¡Pucha! Que por fin vine a la playa a tomar sol, car... ¡Ai! Bueno, aunque es una playa de aquí cerquita no más... Pero... Pero playa es playa, pe... ¡Ai! 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 ¡Qué bonito estar aquí en la playa! ¡Ai! 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 ¡Qué bonito! ¡Ah bueno! ¿Y eso que es un vestidito de entrecasa no más? ¡Sí ves! Oye, yo no me refiero al vestido... ¡Ya! ¡Levánate de una vez! ¡Ya, ya! ¡Levánate! ¿Por qué me voy a levantar? ¿Por qué me voy a levantar? Estoy tomando sol... Me estoy bronceando porque quiero estar igualita a Viviana Rivasplata... Porque ella es mi clon, mi clon ese... ¿Qué? ¡Viviana! Oye, perdóname, ¿qué? ¡Tú serás su cholón, oye, no su clon! ¡Claro, pues! ¡Muy bonito eres tú! ¡Muy bonito eres! ¡Por supuesto! Mira, 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 mira esta piedra, mira este caramelo, ve... ¿Ah? A ver... Soy igualito a los galanes de telenovelas, mira, ve... Papito... Papito rico, ve... Uy, a ver, a ver... Uy, verdad, hoy... Ahora que te veo bien... Sí... ¿Me vas a acordar, sabes qué? Ayer he visto una película... Con un señor igualitito a ti... ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿Y cómo se llamó esa película? El regreso de los muertos vivientes... ¡Ja, ja, ja! ¡Divendicado! ¡Ah, o sea que eres payasa eres tú! ¡Care muerto! ¡Payasa eres tú! No, no, no soy payasa... Lo que pasa que vienes a molestarme... Aquí estoy tomando mi sol... Y tú vienes a molestarme aquí... ¿Está bien? Oye, paisana... Aquí no se puede tomar el sol... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es una playa de estacionamiento... ¿Cómo? Oye... Ya, pues yo me he venido a estacionar, pues... ¿No ves que me estoy estacionando? ¿Ah? Además, la playa es de todos... Ya, según la constitución... Ya, todos tienen que estar en la playa... Nadie se la puede agarrárselo, ya sabes... Oye, paisana... Eso será pues la playa del litoral... Pero no aquí... ¿Ah? Porque esta es una playa de estacionamiento... Donde se guardan carros... ¿Está bien? ¿Cómo que guardan carros? Lo único que no me gusta esta playa... Es que... Que no dejo el mar... A lo mejor el sol está tan fuerte... Que se ha evaporado el mar nomás... ¿Qué dices? ¿Que se ha evaporado el mar? Oye, paisana... Pero... Mira, lo que se te ha evaporado... Es tus cerebros... ¿Ya? Tu cerebro... Claro... ¿Cómo vas a ver mar aquí en la ciudad? Para ver mar... Tienes que irte pues... A otras playas... Donde ahí si hay... Hay mar... Hay arena... ¿Así? Por supuesto... No solo hay mar... No solo hay arena... También hay unas chiqueas ricas... Así... En bikini... En tanga... En hilo dental... Mamacitas son... Uy... Ahora que me doy cuenta... Que... Estás fuerte... Paisana... Por mi mar... Ah... Si... Si... Estoy bien... Bien fuerte estoy... Dentrodito... Pero más fuerte voy a estar para agarrarte a palazos... Aguata... 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 Mejor me voy a esta playa... Es mucho mañoso... Como te vuelva a ver... Te... Te rompo... Ay... No me conoces tú, ¿no? Sabes nomás... Uy... Uy... Más bien ahora que estoy por aquí... Voy a visitar a mi amigo Veranoncio... Y a su familia... Ajá... Vamos a la playa... Ay... A reír... A gozar... A divertirse... Qué rico la playa... Ay... Qué chévere... Ay... Uy... Ojalá que... Paiga bastante sol... Uy... Bastante calor... Y bastante... Bastante... Ay... Ay... Alguien toca... Alguien toca... A ver... Voy a ver... ¿Quién es? ¡Ja, ja, ja! Dime... Hola Veranoncio... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Casita... Por lo que veo... ¿Vas a la playa? No, no... Más bien vengo a la playa... Pero me han votado amigo... ¿Cómo que te van a votar? Es que me metí a una playa de estacionamiento... Calla... No, no hay problema... Pero me quedo con las ganas de ir a la playa... ¿Quieres ir con nosotros? ¿Cómo? ¿Nosotras estamos hacia la playa? Pues sí... Acá la van a suponer para ir a la playa... Sí, sí... Justamente estaba metiendo mi tobalita... Voy a ir a la puerta y se metí en el randero... Sí, sí, sí... Oye... Está llevando tu chela, ¿no? Sí, sí... Tú sabes que a mí me gusta tomar bastante sol... Sí... Y tu chelita también te gusta tu traguito... No exageres... No exageres... Eres guarapero... Guarapero... No... De vez en cuando unas cuantitas... Nada más... Buena, empieza a mí... ¿Qué? ¿Quieres paletear? Sí... ¿Cómo? ¿Quieres paletear o no? ¿Cómo? Sí... Sí, sí quiero paletear, sí... Lo primero paleteo yo... No, 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 no... ¿Qué pasa, Jacinta? ¿Qué pasa? No, 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 no... ¿Qué pasa es que estás entendiendo mal? ¿Qué? Te estoy preguntando... Si quieres paletear para llevar mis dos paletas... Si jugamos en la playa... Ah, ya... Sí, pe... Eso, eso... No, no, no confundas, Jacinta... Ya está la comida, amor... ¡Prayoncia! ¡Cacinta! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya está con tus flotadores, ya... Ay, gracias... ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿Qué velaro por aquí? Si no que... Acá el verano se me invitó a la playa con usted... Sí, sí... Sí, sí... ¿Tú sabes a mí cómo me encanta la playa? Sí... Por mí pasaría todos los días del año en la playa... Sí... Y las noches, como te revuelcas, ya de día... ¿Qué? No, no, no... ¿Te has dicho? No, no, no... No, yo no... Lo que quise decirlo es que... ¿Cómo se te ocurre a ti eso? Sí... ¿Cómo se te ocurre eso a ti? ¿Cómo se te ocurre que tu señora va a hacer revolcarse en la playa? A ver... Claro... Parece que se robó el alcohol... ¿Cómo? No, no, no... ¿Cómo? No... Ay, este amorcito, no le hagas caso a tu ser la bromisa... Sí... No, lo que yo quería preguntar era... ¿Qué están llevando de comida a la playa? ¡Ah! Un riquísimo arroz con pollos y con unas presotas que están para chuparse los dedos... Ah, pero un pasito, Jacintita... ¿Qué presa te gusta a ti? Ah, no... No, no... Yo... Yo no conozco la cárcel de mujeres entonces... No, no, no conozco ninguna presa... Además, ¿cómo me va a gustar? Si me gusta algo, me gusta un preso, no una presa... Me gusta ese chito que... Jacintita... Jacinta... Lo que quiero decirte, mis señores... ¿Qué parte del pollo, qué presa del pollo te gusta comer? Ah... Ah, no... Yo soy buena pobre... Sí... Yo soy buena pobre... ¿Sí? ¿Sabes? Mi consigue que la vez pasada... Sí, sí... Me echo un guisito de uña de pollo... Uñita que gota... Sí, sí... Yo la recojo y hago mi guisito... Jacinta... Jacinta... ¿Sabes qué? A mí me gustan las piernas... ¿Ah, sí? Sí, las piernas... Y sobre todo... Si son las de mi esposa... ¡Ja, ja, ja! ¡Dime! ¡Ay, oye! Ya, ya, ya... Contrólate, pues... Si no, delante de la Jacinta... No, pues... Mi amor... Este... ¿Está llevando a todas? Sí, ¿frutita lleva? Sí, ahí... Está llevando bastante fruta... Manzanas... Plátanos... ¡Bastantes mangos! Porque tú sabes cómo a la Hanna le gustan los mangos, pues... ¡Plátanos también! ¡Ah, sí! Sí, sí, plátanos... Oh, sí... A la Hanna le encantan los mangos... Ay, ¿cómo sabes? ¿Ah? ¿Cómo sabes que a la Hanna le gustan los mangos? Es que... La vez pasada que vine... Sí... Yo vi cuando le sacó 20 mangos del bolsillo de su papá... ¡Sí! ¡De razón! ¡De razón! En la biblioteca faltaban... ¡Ven! Sí, la Hanna fue... Yo lo vi... ¡Ay, a propósito! ¿Dónde estará esa chica? Sabe muy bien que teníamos que estar... ¡Hola, mami! ¡Uy! ¡Hola, chicas! ¡No llegué! ¿Qué? ¡Hola, chicas! ¿Dónde estás? ¿Por qué empujas? Mami, papi, ¿o qué no vamos a la yapla? ¡Ya nos estamos yendo, hijita! ¡Te estábamos esperando nada más! Más bien... Oye, no te olvidas de nada, ¿no? Sí, para... A ver, a ver, nada, nada... No, no, no... Porque yo puedo ir a comprar... ¡Ay, mami! ¡Mi jeve! ¡Me olvidé de mi jeve! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Esto salió la mamá? Oye... ¡Oye! ¡Que jeve! Para poner en mi onda, pues papá... ...es un pedazo de guanda negro que yo tenía. ¡Ya! ¡El negro negro! ¡Ni! ¡El onda, el que onda! ¡Está prohibido estar matando a los pajaritos! Sí... ¡El onda, el hombre, el hombre! Sí, oye, sí está prohibido matar los pajaritos... ...la única que puede matar pajaritos es tu mamá, ya sabes... ¡Ya! ¡Ay, hijacita! ¡Ya déjate hablando, queridos! Todos... ¡Vamos! ¡Vamos una vez a... ¡Hay que aprovecharlo! Abrazame mamacita, preciosa, tú sabes que yo te amo, Vita. Gracias, gracias mi chancaycito con mermelada de fresa. Mira mi amor, ¿qué te parece si para ponernos en ambiente y celebrar nos tomamos un traguito? Pero solo un traguito, papito, tú sabes que el beber mucho hace daño, además cuando yo tomo me emborracho y vomito después. No, 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 sí, el trago hinchata también, mejor claro, un traguito nomás. Mira mi amor, hacemos una cosa, mientras María va acomodando las cosas en su sitio, ¿por qué no te vas a traer tú las cervecitas del carro? Ay, sí, claro, lo que tú digas, papacito. Anda mamacita, anda mi amor, anda, anda, ahí está en el carro, anda, sí, ya mi amor, anda nomás, ahí está, al fondo, ahí está, ya, sí, 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 ya, hasta el fondo. Oye, por fin, se fue la carada, la estúpida esta. Oye, no veo las horas de hacerla desaparecer para quedarnos los dos solitos, mi amor, juntitos. Ay, mi amorcita. Ay, qué buena idea fue la tuya, venirnos acá a esta playa desierta. Claro, mamá, acá no hay nadie, mamacita, acá estamos solitos. Aquí nadie va a interferir en nuestros planes, mamacita. Ya, cálmate, cálmate, ya está todo listo, todo, todo, todo está listo. ¿Te imaginas? Los dos solitos con tres millones de dólares. Mi madre, nos compramos una casa en Brasil, frente al mar, en Gio de Janeiro, Brasil, todo grande, negra. Uy, cómo era broncearme todito. Uy, oye, oye, ¿y qué te parece una casa en Punta del Este? ¡Bestial! Ay, qué duro. Pero, mi amor, este, ¿por qué mejor no te enseño otra punta que te va a gustar bastante, negra? Uy, mi amor. Y nuevamente, por tu adititita a las cordilleras del Perú, te canta todo y tu grupo, amigo. Imaginación. Bueno, ¿hasta dónde vamos a ir, Gacita? Ya, ya, ya no damos más, ya. Ay, Gacita. ¡Gacita! ¿Hasta dónde vamos a ir? Escucha, que ustedes los limeños son bien flojonazos, ¿no? ¿Cómo que flojonazos, oye? Nos has hecho caminar tanto, pero tanto, que ya mis candabias se están derritiendo. Y yo tengo toda la boca llena de arena. Ay, sí, yo tengo la boca llena de arena, ¿no? ¿Qué acaso los limeños acaso no estaban acostumbrados a comer arena? ¿Qué? ¿Qué pasa eso? ¿Cómo que los limeños están acostumbrados a comer arena? ¿Estás loca tú? Y cuando hacen sus postres con arena de trigo. ¿Qué tenemos? Gacita, es harina de trigo, no arena de trigo. Ay, Gacita, además la idea era ir a la playa Costa Verde y hasta dónde nos traen, ¿no? Escúchame, ya la playa Costa Verde ya no, ya. Esa playa está recontra contaminada, ya. Mira, con decirte que ya no es la Costa Verde, sino la Costa Verde, no es que te vayan enfermos. ¿Y los pavos también? ¿Ah? ¿Y los pavos también? Los pavos ya no existen, ya. Mira, los pavos ahí están en Tacocinada flotando, que ahora ya no son los pavos. Todos los submarinos, ya, mamá. Ah, bueno, sí que ahí sí tienes razón, mamá. Ay, pero ya. Por eso he venido a esta playa que está lejos. Pues como acá no hay gente, entonces esta playa no es contaminada. Está limpia, pez. ¿Ya, ve? Bueno, bueno, ¿hasta dónde vamos a caminar, pues? ¡Aquícito, mamá! ¡Aquícito, mamá! ¡No! ¡Ya, vamos! ¡No! ¡Vámonos! ¡El último esfuerzo, ya! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Ya! ¡Ay, mamá! ¡Aquícito, mamá! ¡Aquícito, mamá! ¡Apúrese! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Apúrese, ya! ¡Apúrese, que pesa la canasta, pues! ¡Qué apúrese, mamá! ¡Ya, mira! ¡No, no! ¡Mira, franco, jacitas! ¡Hasta aquí nomás llegamos! ¡No, no! ¡Hasta aquí nomás llegamos! ¡No, no! ¡Ni un paso más! ¡Ni un medio paso más! ¡Oye! ¡Pucha, Dios mío! ¡Puye! ¡Miren, una playa nudista, todos calatos allá! ¡A ver, ¿dónde, dónde? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, que estaban cansaditos! ¡Ah! ¡Ya ven! ¿Ya ven? ¿Por qué no vas así, oye? ¡Ya no falta nada, mírenme! Sí. ¿Ven esas tres personas que están por allá? Sí, sí. Ese es el lado más bonito de la playa. Ajá. ¿Así, no? ¿Ya ven? Este, este... Casenta, una preguntita. ¿Y tú cómo conoces estas playas tan lejanas? Ah, es que un día... Sí. Les voy a contar, mía. Es que un día estaba yo conmigo a saber, que estábamos chapando, ¿no? Sí. Entonces, el Guasaberto ya me dice, ¿no? Que ya... ¿Sabes qué, Jacinta? Ya somos novios. Entonces, yo creo que ya podemos ir más lejos, me dijo. Me lo trajo acá. Oye, amor, amor, manja. Manja, eso no es un no Fernández en nuestras causas. Es weón. Sí, sí, sí. Mira, todo blanco. Es ese fe. Claro, mi amor. Sí. Ese, ese... Polinomio y... Claro. Y la retardina, pues. Y la retardina, pues. Y la otra es su empleada. Ah. Mi punto de siempre. Oye, no estés fastidiando a la gente. ¿Por qué estás fastidiando a la gente? Ese es feo, estás fastidiando a la gente. Sí, sí. Yo me divierto así, ya. Pero no, pues. Oye, oye, oye. No seas malquillada, ya. Hazle caso, Jacinta, de lo que te dice. Hazle caso. Claro, tienes que hacerme caso. Ya. Tienes que hacerme... Mamá. Tienes que hacerme caso, eh. Si no vas a terminar como tu mamá, tú. Oye, Jacinta. Oye, ya, ya, ya. Ya, déjense, te estaba hablando, idiotece, ya. Y vamos a saludar a los Fernández. No te preocupes, que ahorita ya no vas a sentir nada. Ay. Ay. Ay, ¿qué pasó? Cariño. Cariño, papito, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papito? Amigos. Amigos. Hola. Hola. Hola, ¿qué hablas conmigo? ¡Comparito! Amigos. ¡Comparito! ¡Comparito! ¿Cómo estás? A los años. Qué gusto, compadre. Comadrita, ¿qué tal? Ahí está. Hola, compadre. ¿Cómo estás, comadrita? ¿Qué tal? Caramba. ¡Qué bien! Bueno, y... ¡Qué milagro! Tú sabes, pues, el mundo es chico, compadrito. Como yo, como yo. Y una playa tan lejana como nos hemos encontrado. Eso que yo digo, no puedo irse por otro sitio. No es que digo bienvenido. Pero, yo creo que es mejor así no vamos a estar tan solo. Los novios, ¿no? ¡Claro! También les presento a mi amiga Jacinta. Jacinta, mis amigos. Mis patas son, mis patas. Buenas. ¿Qué van a pasar el día con nosotros, pues? ¡Van! ¡Comparito! ¡Cocita! Las va a pasar por el día en la playa. Sí, bueno. Disculpe, más bien, porque lo que pasa es que yo he sido la que metió el pelotazo. ¡Ay, sí! ¡Ah, claro! Fuiste tú, ¿no? Sí, sino que a mí me encanta el fútbol. O sea, lo que pasa es que yo tengo mucha potencia en mi pie. Sí, sí. Aparentemente tengo potencia en otro lado, pero eso es para mi guasaberto. ¡Eh, compadito, que ya se van, ya! ¡No, no! Sí, este... No sé si la podemos pasar con ustedes. Hagan una cosa, pongan sus cosas a la de las nuestras, ¿no? ¡Vaya! ¡Qué cómodos! ¡Ah, ya! ¡Qué tipo de... ¡Qué tipo de... Justo, ¿no saben? La chichita que nos estamos traiendo. Sí. Un barroz con pollo, pero con bastante pescuezo. ¿Sí? ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué tipo de... 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 Eh, están en confianza, ¿no? ¡Ay, sí, claro! ¡Ay, sí, claro! Bueno... La vamos a pasar bien, creo. Sí, sí. No se imaginan cómo lo vamos a pasar bien. ¡Ya todo estaba hecho! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hay una línea muy delgada entre el odio y el amor, tan rincada que no se puede ver. Hay algo raro en tus ojos porque cambian de color. ¡María! Sí, señor. Anda sirviéndolo vaquito para hacer un brindis. Ok. ¿Ya? Muy bien, señor. Claro, a ver, a ver. Eso es. ¿Y ahora cómo vamos a hacer para darle vuelta a tu esposa? Tus amigos han venido y han fregado todos los planes. Yo no sé cómo vas a hacer. Ya, está bien. No te molestes. Con Colón, tranquila. No te preocupes. Esto yo no soluciono, mi amor. Pero tenemos que aceptarlos. ¿Qué cosa querías que le digas a que váyanse? No, no puedo. Iban a sospechar. No te preocupes. Que de todas maneras, hoy día la eliminamos, mi amor. No te preocupes. Eso espero. Eso espero. No te preocupes. Ya. Sirve, sirve con Colón. Vamos. ¡Pobre no, mi amor! ¿Qué pasa, compadre? Tengo que jugar un poco de bode, pues, compadito. Y algo, compadre, aguante. Pues, un latito. Está haciendo sed. ¡Compadre, venga. Vamos a hacer un brindis. ¡Oh, qué buen día! ¡Salud, bendita! ¡Ven, divocado! Buen día, papá. Caramba. Ahí está. ¡María, sirve los vasos! ¡Qué bueno, oye! ¡Buena, María, caray! ¡Mucho golaje! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ya, ya, María, caramba. Ahí está, ¿eh? Bien. Ahora sí, vamos a ver. Para mí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ahí está. Ahí está. No te preocupes, que en estos momentos yo te voy a servir. ¡Ay, te voy a servir, marido, tío! ¡Ay, mi amoroso! Yo te voy a servir, mi amor. No te preocupes. Acá está tu vaso. Acá está, mi amor. Eso. Ahí está. Ya, mi amor. Acá está. Ahora sí. Acá. Ahí está, mi vida. Toma, mi amor. ¡Listo! ¿Ven? Ahora sí. Si me permite, ya todos tienen su vaso. Vamos a hacer un brindis por mis amigos. Y por mi queridísima esposa. ¿Ya? Ahora sí. A la una, a la otra, ¡salud! A ver. No, un ratito, un ratito. ¿Qué pasa, paisana? Es que sé que yo tengo una costumbre en mi pueblo. ¿Qué pasa? Es que sí, que para dar buena suerte, ya, entonces todos tenemos que chocar el vaso con todo para que nos dé felicidad. Ya, ya, ya. Ay, me parece buena idea. Sí, pero perdón, ¿lo podemos hacer eso después de tomar? No, 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 ahorita. Tiene que ser antes. Ya, bueno, 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 ya. Salud, paisana, saluda. Salud, paisana. Salud, 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 salud. Bueno, ahora sí, ya hemos brindado, ahora sí podemos tomar, salud, mi amor, toma. No, 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 un ratito. ¿Qué pasa ahora, paisana? Es que me he olvidado de hacer salud con tu esposo. Ojo, hoy, ya abrí, brinda, brinda con la paisana. Señora. Sí, señor. Este, salud. Oye, ¿qué es eso? Sí, papá, qué oso. Disculpe, señora, es que me he rejualado. No te preocupes, paisanita, no. No te preocupes, pues. María. Compadito, no, no, no te preocupes, aquí está un vaso listo, tú sabes. ¡Ay, qué malo! Compadito, pues, rápido. Yo le hubiese servido, bueno, ya, ya no importa, ya. Bueno, yo creo que todos están con su vasito, ¿no es cierto? Sí, écheme un poquito. Toma, ya. Bueno, ahora sí, ya todos están con sus vasos. Por ver, salud. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Salud. ¿Alguien me va a dejar? ¡Uy, qué rico! ¡Ven, ahora sí, rico! ¡Listo! ¡Uy, su madre, qué rico, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¡Qué bonito día! Bien, ¿qué les parece? Ajá. Sí, antes de bañarnos, vamos a calentar el cuerpo. ¡Cállate, está bien! Haciendo un jueguito. ¿Qué, qué? ¡Ay, qué lindo! La enterrada. ¿Ah? ¿La enterrada? ¡Claro, pues! Uy, no, no, compadita, no, no, no. Dígame cómo es ese jueguito, la enterrada. Mire, compadre, el juego consiste en grupo de familia. ¿Ah, ya? ¿Cara familia? Claro, usted agarra su grupito de familia. Se va por allá, sí, hasta el fondo, llegando a Tacna. Entonces, ahí hace un hueco y entierra a uno de su familia. Entonces, yo agarro mi grupito, me voy por allá, entonces hago un hueco y también entierro. El que entierra primero, gana. ¡Claro, ya! Ya, 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 ya. Bueno, ya. ¿La pregunta es? Ya. ¿Y a quién enterramos ahora? A ti, ven. ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tú eres más viejo, estás más cerca a la muerte, entonces vamos ensayando cómo te vamos a enterrar. ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Qué buena, qué buena! ¿Cómo, qué buena? A la que van a enterrar va a ser a ti, a ti. Ya te estás enterrando, aguántate, claro, ya está. ¿Y ahora aquí vamos a enterrar? Como aquí en este... A ti, pues, mamacita, claro, a ti te vamos a enterrar. Mira que si ganamos, la gloria del triunfo va a ser tuyo. Y así yo me voy a sentir orgulloso de mi mujercita. Ay, sí, tú le has razón, mi muñeca. No es cierto. Entonces entierre, mía. Vamos, échate, échate, échate. Mi pareo, mi pareo. Ya, ya vamos a finalizar. Ahí está. Ahora, síguete. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Despacito, ¿eh? Despacito nomás, ahí está, ahí está. Ahí está. Oye, nena, nena. Ya está. Y al fin, ya. ¡Ya ganamos! Oye, vayan a avisarle a los perdedores que ya terminamos. Ya, vamos, rápido. Vamos, vamos, jacinta, vamos, vamos. Vamos, corre, corre. Mami, mami, sájame de aquí que no puedo respirar. Ay, oye, quítate la castigillosa. Ya aguántate que tenemos que ganar el concurso, más bien. ¿Sabes qué? Cierra los ojos. Cierra. Cierra la boca aquí. Cierra la boca. No, no. Vamos. Vamos. Apúrate. Ya. Ya terminamos, mi amor. ¿Qué terminamos? Recién estamos empezando. Pero si me siguen echando papito más arena, me van a enterrar toda. Claro. Si eso es lo que queremos, que desaparezca. Porque ya me tienes harto. No te soporto un minuto más. Ya, 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 ya. Vamos, ya. Áchame, no. Ahí. Ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa, Casita?! ¿No escuchas que alguien está sollozando? Sí, 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 sí. ¡Va bien! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Echale más! ¡Vamos! ¡Ya desapareciste! ¡Nadie va a salir de mí! ¡Vamos ya! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Ya está, ya! ¡Ahí está! ¡Ya muestra! ¡Listo! ¡Por fin nos deshicimos de ella, mi amor! ¡Ay, sí! ¡Ahora los 3 millones de dólares son nuestros, mi amor! ¡Ay, qué lindo! ¡Es lo más lindo! ¿Sabes qué? ¡Nadie va a saber más de ella! ¿Por qué? ¡Desapareció! ¡Ah! ¡Sí, eso es lo que tú crees, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Ay, déjame! ¡Ay, déjame! ¡Ay, déjame! ¡Ay, déjame! ¡Selte! 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 ¡Háganlo! ¡Ya! ¡Apúrate! ¡Sí! ¡Ya! ¡Oye! ¿Verdad, amigos? Jamás pensé que Polinomio quería matarme solo por quedarse con mis millones y con la empleada. ¡Ah, pero no te preocupes, amiga! ¡Ya todo eso pasó, Felipe! ¡Sí! ¡Y para suerte nuestra! ¡Justo pasó un patrullero por ahí y se llevó a Polinomio y a la empleada! ¡Ah! ¡Ah, sin poder! ¡Ah, casita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que ya se acabó mi comida, pez! ¡Ay! ¿No me podré comer una frutita? ¡Sí, casita! ¡En mi bolso hay mucha fruta! ¡Ah! ¡Ya! ¡A ver, amiga! ¡A ver, tu marido con la empleada esa! ¡Un montón de años le esperan en el cama! ¡Ah! ¡Con intento de gastos, se llama! ¡Sí! ¡Primero quiso ahorcarte! ¡Después envenenarte! ¡Después quise enterrarte! ¿Qué otra cosa se le hubiera ocurrido a ese loco para llevar a cabo ese plan, ah? ¡Ah! ¡Vas a haber ocurrido! ¡Disculpen! ¿Alguien conoce esta frutita? ¡No! ¡Granada! ¿Cómo? ¡Uy, viene amarradita!